¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Luflo. Hoy vamos a probar algo sumamente original y propositivo desde el jardín de cervezas Hércules Chacachaca. Vamos con la intro y a darle con todo. Compañía cervecera Hércules es una cervecería fundada en 2011 en Querétaro, México por Héctor López. Ya hablé un poco acerca de la interesante historia de esta cervecería en el video de Huracán, se los voy a dejar por este lado. Una doble Neipa que la verdad resultó muy interesante. Y bien, desde sus inicios Hércules ha crecido impresionantemente. De hecho, hoy en día considero que Hércules está en el top 5 de las mejores cervecerías mexicanas. Ya les voy a traer ese video pronto. La verdad, son sinónimo de calidad y el jardín de cervezas Hércules es un lugar sumamente atractivo para todos los amantes de la cerveza. De hecho, esta cerveza me la regaló mi amiga Xochitl Díaz. Se lo agradezco mucho directamente desde allá, desde el jardín de cervezas Hércules. Así que vamos a probarlo. Chacachaca es una Imperial Stout de 10 grados de alcohol por volumen y es adicionada con chile habanero. Bueno, sabemos que México es mundialmente conocido por que somos altamente consumidores del picante. Y bien, aquí en México uno de los pioneros en el uso de estos chiles en la cerveza es el maestro cervecero de calavera, Gilbert Nielsen, con su Mexican Imperial Stout. Y bien, lo que se utiliza en este caso para estas recetas es la capsaicina, que es una oleoresina segregada por estos frutos en los chiles como una defensa natural, en realidad, de la planta para sus depredadores, los mamíferos herbívoros. Es importante decir que mamíferos, porque las aves no son afectadas por el chile, en este caso esta defensa natural de la planta resulta en un gusto adquirido para los seres humanos. Es como el caso del lúpulo, que normalmente es amargo para que los depredadores les parecen algo desagradable y no lo consuman. Lo mismo con el chile, y pues ya ven como somos los mexicanos, ahí vamos a comer el picante, entre más picante mejor, ¿no? Y bien, como decía, tiene 10 grados de alcohol por volumen. Por su estilo se debe consumir entre... se recomienda entre 14 a 16 grados Celsius, tibia, de hecho ya tiene un buen rato que la acerqué del refri. La cristalería adecuada para impor restau, como siempre, son estas copas Snifter. Sin embargo, al ser este un estado un poco más americanizada, vamos a utilizar obviamente esta pinta americana de los señores de Hércules. Ya saben que si ustedes quieren beber como todos unos profesionales, busquen a nuestros amigos de BeatLatwareTJ, se los voy a dejar por aquí abajo el link a su página, para que vayan a hacerse de una gran colección, y vamos a probarlo. Ahora sí viene lo chido. A ti no te sale, cállate. Vamos a servir hasta aquí para poder disfrutar de mejor manera sus aromas. Huele altamente cafetosa, malta muy quemada, ciertamente chocolate amargo. Estos son aromas típicos de un impor restau, sin embargo, sí puede sentirse esa leve pungencia del habanero. Esto huele delicioso. ¡Wow! Muy quemado. Vamos a servirla completa para poder apreciar su colorimetría. Vamos a verla contra la luz. Es una cerveza profundamente negra, aunque sí pueden apreciarse unos destellos. La luz logra atravesar ligeramente por las paredes del vaso. Unos destellos cobrizos, rojizos, interesantes. La carbonatación no la puedo ver. Obviamente ha formado un giste bastante bello. El color de la espuma es canela. La burbuja es sumamente compacta. Pues la permanencia del giste parece buena. La adherencia a la pared del vaso es notable. Creo que tiene un aspecto excelente. ¿Qué tal? Pero bueno, esos son solo los aspectos visuales. Vamos a probar la que es lo más importante. ¡Salud! ¡Muy interesante! ¡Wow! Se siente picante de bello. ¡Pah! Muy bueno. Muy bueno. Vamos a probar un poco más. Para hacer un emperial stout, es bastante fácil de beber. Y soy honesto, pude haberme tomado la mitad del vaso en el primer trago. Simplemente no quiero sumármela demasiado rápido para poder disfrutarla de mejor manera. Es una cerveza de un cuerpo sumamente sedoso, de medio a completo. La carbonatación no se siente en la boca y es normal en estos estilos. El giste ayuda al trago a que no sepa cremoso. La verdad es que ¡Wow! Muy, muy bien en este aspecto del cuerpo. Los sabores son ciertamente amargos, amargos, tostados, aunque algo dulces y chocolatosos y entre el contraste de ese sabor picante. La cerveza propiamente es picante, es pungente, deja cierto, te deja ciertamente un poco enchilado. Es una sensación muy leve, pero sí, 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 sí queda, sí, sí queda es un poco enchilado. Pero ¡Wow! Ustedes me entienden, aquí en México nos encanta esta sensación de estar, este, enchilados mientras que estamos comiendo. Y en este caso, al ser una cerveza amarga, tostada, dulce, y un poco picante, es una combinación magnífica. La verdad es que el sabor es increíble, amigos. ¡Wow! Tiene toda la textura de un licuado, definitivamente. Vamos a servir un poquito más, porque me ha encantado, esta cerveza me ha encantado. Es un licuadito, es como si te fueras a desayunar en la menina tu chucumilk, y le pones bastante café cargado, le pones un poco de chiles, y creo que definitivamente un piquete de alcohol, que sí se siente, pero la verdad no molesta, no es agresivo el alcohol para nada, está presente, pero no es protagonista de ninguna manera, simplemente da armonía a esta creación. Sinceramente, es una cerveza de esas que te vuelan a la cabeza por lo diferente, por lo original, por lo propositivo, por lo altamente sabroso y la complejidad de sabores que puedes sentir en la boca. Creo que es muy buena, muy buena, amigo. Salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Una cerveza que honestamente sorprende, es una cerveza que no sabes al ver la etiqueta qué esperar de ella, una etiqueta muy original, por cierto, pero es una cerveza altamente cremosa, casi láctica, casi un licuadito, dulce, tostada, ligeramente amarga y con una sensación picante que guau, guau. La verdad, creo que es de las mejores cosas que he probado de Hércules, a mi gusto, esta cerveza es mejor que la clásica Lanza Llamas, ya que esta es un poco más agresiva, una cerveza un poco más fuerte, esta es bastante noble para ser un Imperial Scout, bastante fácil de beber, cosa que me parece excelente, muy fácil de beber, la verdad, y muy, muy, muy recomendable, respecto a eso, si la recomendaría, la verdad es que sí, esta cerveza costó 150 pesos, lo vale, es un precio algo alto, pero, es una presentación de casi medio litro, una pinta, la verdad, definitivamente, sí la recomendaría, como mariraje, guau, ahorita se me vino a la mente, unas enchiladas con bastante crema y queso, creo que eso quedaría muy bien con cebolla morada, de este mole un poco más picante, no para dar contraste, guau, creo que quedaría excelente, ya había recomendado alguna vez enchiladas, pero, en este caso, quiero hacer énfasis a que tengan bastante crema y queso, la verdad es que, excelente mariraje, no, y bien, respecto a la calificación, este para mí es un producto de mucha calidad, yo, honestamente, le voy a dar un 9, la verdad es que Hercules no decepciona, generalmente, tiene un estándar bastante alto y, esta no es la excepción, así que, 9 para esta cerveza, amigos, salud. Bien, amigos, eso fue todo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, recuerden que si quieren hacerse de buena cristalería, no olviden visitar a nuestros amigos de Big Gladware TJ y suscríbanse si no lo están para ver las mejores cervezas de México y el mundo tomando como todos unos profesionales como se debe y con su cristalería adecuada, nos vemos la próxima, amigos, salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!